Fue un día largo, duro para mí, porque fui al club y yendo camino al club mi representante me dice Rodri, mira que no vas a la pretemporada. Yo vine el 27 de diciembre a hacerme estudios de la cadera porque tenía un dolor insoportable y nada, salió que ya no daba más para seguir jugando al fútbol. Fue duro para mí y bueno, llegar al club no pude despedirme de mis compañeros que se iban a la pretemporada así que tuve que volver a mi casa, esperar dos horas para ir a hablar solo con Marcelo y bueno, ahí tuvimos una charla íntima, todavía realmente no lo puedo superar, sí trato de entender pero es muy doloroso para mí y todas las cosas lindas que está viviendo River, el club y yo hace seis meses estaba ahí arriba de ese micro, saliendo campeón, viviendo miles de cosas y como que me cambió muy de repente la vida, más allá de que yo sabía que el día de mañana me podía pasar lo que me pasó.